Música Alrededor de 30 obreros de la empresa tabacalera Salazar Rodríguez, ubicada cerca del boulevard Pancasán, denunciaron que son víctimas de supuesto maltrato verbal de parte del propietario de la empresa. Oscar Rodríguez ayer lo maltrató, llegó Bravo golpeándole el puesto a los trabajadores, y Bravo tratándole mal, y como nosotros los paramos a las 12 y le dijimos que se puso Bravo, entonces los corrió a todos, a 33 trabajadores. Y él se enojó porque el trabajo que desempeña el rolero, él llegó discutiendo que estaba malo, que estaba roto el puro, y no, no es así. El problema es que en el área del empaque hay personas que agarran el puro y lo dañan, después el señor viene y se llega a quitar con nosotros sabiendo que nosotros no entregamos el puro así, para eso existen los revisadores, para que revisen el puro y no vaya malo. El asesor legal del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT, una vez que recibió la denuncia de los trabajadores, decidió acompañarlos en el proceso hasta que sean reubicados en sus puestos laborales. El día de ayer pues fueron víctimas de agresión verbal de parte del dueño de la fábrica, porque ellos reclamaron al momento que el empleador prácticamente les estaba botando el producto, y efectivamente pues eso incide negativamente en lo que es su salario, y frente a este reclamo pues el empleador optó por despedir a más de los 30 trabajadores, ellos acudieron al Ministerio del Trabajo, se presentó una delegación del MITRAP, según han señalado, sin embargo pues sienten de que el nivel de respuesta hasta el momento no ha sido 100% efectivo. Las autoridades del Ministerio del Trabajo en Estelí calificaron como despido masivo lo ocurrido en la fábrica de Puru Salazar Rodríguez, y se comprometieron a llegar a un acuerdo entre las partes para que los obreros que desean continuar en la fábrica sean reubicados. Pues despedidos se puede decir que sí, porque las palabras del empleador ayer delante de nosotros fueron las puertas están abiertas, el que se quiere ir se va y el que no pues que se quede. Entonces, para un entendido bastan dos palabras y lo vieron como un despido, porque si me están diciendo eso, pues no me dejan otra alternativa, porque él les decía en el salón pues de que el que se quedara se iba a quedar bajo sus normas, y obviamente me van a seguir sometiendo más a todos los caprichos de un empleador. El propietario de la empresa Salazar Rodríguez explicó que en ningún momento despidió a los trabajadores, lo que está imponiendo es las reglas para mejorar el trabajo en la elaboración de puros. Ok, yo te digo a ti que maltrato, yo no he maltratado a nadie, porque no es una condición, o sea, no es una condición a mí como persona maltratar a nadie. Respeto hasta a los niños chiquitos los respeto. Yo no despedí a nadie, simple y llanamente les dije que si no estaban de acuerdo con mi directiva, con mi trabajo y lo que yo quiero que hagan, si no lo pueden hacer, las puertas están abiertas. Nada más ha pasado, no estoy bravo, les di la oportunidad que se integraran a trabajar de nuevo, tienen tres días, si en los tres días no se incorporan, yo me acojo a la ley porque es abandono del puesto de trabajo. Según la inspectora departamental del MITRAP, van a mediar en este tipo de conflicto laboral en aras de garantizar el respeto de los derechos laborales de los demandantes y el demandado. El Ministerio del Trabajo realizará una inspección y luego dictará una resolución para poner fin al conflicto. Con imágenes de Lester Leiva, para Todo Noticias, les informó Huascarirías.